Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decir que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me dices que sí Si me dices que sí, te encaré de soñar Y me volveré un idiota Si por mí me quedó Y dame a ser sí como un cuento Dime que no, pensarlo en sí Y déjamelo por mí Si se me pone fácil El amor se hace tranquilo para me soñar Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Me tendrás pensado todo el día en ti Dime que no Dime que no Dime que no Me tendrás pensado todo el día en ti Dime que no 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 Dime que no